Mi nombre es Johnny Espinoza Aguilar, yo trabajo aquí en el Cementerio General de Potosí, tengo 17 años y soy coordinador del Cementerio de los Chicos Nats. Nats significa que niños, niñas, adolescentes, trabajadores, y tenemos a nivel Potosí una organización que es a nivel departamental, es la CONATSO, Consejo de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores Organizados de Potosí, que estamos avalando ya con los 18 sectores, que estamos yendo poco a poco transcurriendo a las provincias más. La organización CONATSO comenzó con cuatro sectores en 2004, más antes ya se han formado estos grupos por la extensión de chicos trabajadores, porque la mayoría salían a las calles a trabajar por falta de dinero, por falta de economía. Entre el CONATSO tenemos 18 sectores que están, Cementerio, Feria, Chuquimia, Terminal, Mina, Canitas 1, Canitas 2, Escuelas Nocturnas Armando Alba, América, de las provincias están Villazón, Tupiza, Betanzo, ciertos más están. Mi trabajo aquí en el cementerio consiste en que yo limpio lápidas, doy oraciones, coloco nombre, coloco flores, hago todo tipo de trabajo, arreglos de flores, cambiar de chapas, cuando se arruinan las lápidas de las chapas, cambiar de vidrio, todo eso. La jornada aquí cobramos por trabajo, tenemos un reglamento interno aquí en el cementerio para todos los chicos que cumplimos. Es de una limpiada de lápidas, depende del estado de la suciedad que está. Los precios, por ejemplo, son de 5 pasearribas, hasta 20, 25, 30, lo mucho, porque hay lápidas que están re sucias, cobramos más hartos, que están limpias, 5, lo más barato, ¿no? Y en colocado de nombres tenemos dos tipos de letras, letra normal colocamos por 10 bolivianos y letras góticas por 15 bolivianos. Y en el cambio de chapa está, en nuestro trabajo, en el cambio de chapa y en el cambio de vidrio está de 30, 40 bolivianos. Es todo el material lo que ponemos nosotros. Más o menos, ¿no? Casi llegamos a 980, porque hay días ahí que no se gana nada también. Hay días sí también que se gana bien. Por ejemplo, tenemos unos días, el Día de la Madre, Día del Padre, Dos Santos, San Andrés. Esos días son que nos ganamos bien, ¿no? Hay días que salimos, en esos días que salimos con 100, hasta con 200 salimos, porque viene harta gente, es una tradición que viene a visitar la mayoría de la gente y llegan de los otros departamentos más, ¿no? Esto es equitativo, ¿no? En este caso somos más que todo más comprensivos, más... Ahí nos ayudamos, ¿no? Digamos, yo hoy día no estoy ganando nada, estoy solito, así. Yo estoy ganando bien y mi compañero no está haciendo nada, ¿no? Me dice el señor o la señora, anda, limpiámelo. Ya, le mando a mi compañero, o a lo contrario, hacemos aquí mitas, lo que llamamos, ¿no? Que vamos los dos, hacemos la limpiada de lápida de los dos, ponemos de nuestra parte de los dos, cobramos y nos repartimos el dinero a la mitad. Es equitativo cuando no está habiendo cancheo. Yo aquí, entré a trabajar aquí con mis once años, con mis once años, cuando todavía casi no estaba bien organizar los chicos, ¿no? Después, posteriormente, ya bueno, voy trabajando aquí seis años. Pues cada año estaba en la mesa directiva y hasta que ahora estoy ya tres años, el equipo de coordinación que llamamos nosotros aquí es una mesa directiva que funciona horizontalmente. Todos somos aquí, todos somos iguales, nadie es menos, ¿no? No pueden decir que el coordinador puede hacer esto o nada, sino que a lo contrario, todos somos. Puede ocupar mi cargo, digamos, en caso de mi ausencia, mi otro compañero que es la base, puede ocupar. Tiene que estar enterado al igual que yo de todo lo que hacemos y aquí trabajamos todos en conjunto, ¿no? Nadie es más, nadie es menos. Aquí en el grupo es bien, yo diría, en el equipo de coordinación que nosotros hemos elegido porque los que deciden son la base. En caso contrario de que la base diga, él está cometiendo una falta, lo damos una sanción, el que está acusado, el que ha cometido faltas, tiene que solucionarse, tiene que atenerse a las sanciones que le den porque aquí más que todo así funciona, ¿no? Porque es lo que hemos visto, la manera más cosa, más equitativa, más igualdad, ¿no? Porque para todos es igual un castigo. Tenemos un reglamento interno aquí en el cementerio de todos los chicos que tenemos un límite de edad también de trabajar, también tenemos una edad determinada para que coloque nombres, otra edad para que haga esto. Pero siempre y cuando teniendo bien las cosas, ¿no? Las prácticas, todo bien, tienen que saber ya todo. No podemos nosotros autorizarlo ya que ha cumplido sus 15 años, no podemos autorizarlo. Vos has cumplido y ahora no. Si no vas a lo contrario, le decimos, has cumplido sus 15 años, quieres hacerte autorizar, ya. Queremos saber que cambies una chapa así, demostrarnos cómo está bien o no. Si es que hace mal, no, lo suspendemos hasta que aprenda, hasta que mejore. Si es que hace bien, sigue, ¿no? Aquí no hay costo del límite determinado, ¿no? Pero aquí hay un requisito bien grande que es para nosotros y una forma de seguir trabajando y a la vez seguir trabajando, ¿no? Estudiando y seguir trabajando. Porque aquí el que está estudiando, bienvenido aquí al cementerio. El que tiene buenos comportamientos, buenos modales aquí, con respeto y otros más, bienvenido, ¿no? Las puertas están abiertas para cualquier chico de aquí, de Potosí. Pero eso sí que necesite, ¿no? Y el requisito aquí es estudiar más que todo. Estudiar y asistir a las clases. O caso contrario, no está estudiando, está cometiendo algunas faltas en su colegio, lo sancionamos. No hace caso siempre de esa sanción. No va a su colegio, a su escuela. Ya bueno, vamos a averiguar, no está yendo, ya está mal. Bueno, tendrás que retirarte nomás y dejar el cementerio, dejar tu trabajo. Y después en otra oportunidad tal vez se te abra las puertas encima. Porque para los que están estudiando y otros más, es una motivación aquí. Sería no un futuro digno, que haya mucha comprensión a los chicos trabajadores, igual que a los otros niños. Porque en estos días se ve mucha discriminación, ¿no? Cualquier falta que se comete siempre culpan a los chicos, ¿no? Aquí más o menos en el cementerio siempre, ¿no? Dicen a los chicos y los chicos hacen esto. Porque a veces ahí se rompen vidrios y otros más. Dicen los chicos hacen esto y otros más. Y eso no me gusta a mí, ¿no? Porque con esas palabras o con eso que dicen nos quitan nuestra personalidad, nos bajan nuestra autoestima, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir de lo peor. O caso contrario, cuando la persona nos viene, nos utiliza nuestro trabajo y no nos quiere cancelar, ¿no? Nos dicen ahí, le decimos el precio mínimo, a veces lo cobramos cinco bolivianos. Y ellos se quieren pagar dos bolivianos, tres bolivianos. Y dicen cuando le cobramos tres, así siempre cinco bolivianos es tarifario. Y los señores se molestan ahí y dicen, ¿cómo voy a cobrar? Y nos botan con dos bolivianos, con lo que quieran, ¿no? Y eso no nos favorece de nada porque la pomada que gastamos no las es eso. Solo quisiera que de aquí a un tiempo que los chicos trabajadores sean respetados, ¿no? Porque hacen un esfuerzo al mismo tiempo estudiar. Porque mucha gente piensa que los chicos trabajadores son rateros, ladrones, bandidos y otros más. Pero en esa parte están muy equivocados. Los chicos trabajadores son más que todos unos más responsables que otros chicos que están en los calles, ¿no? Porque ellos con su trabajo saben administrar su dinero, lo que ganan. Saben invertir en qué. Y saben utilizar todo, utilizar el dinero que ganan de una forma correcta. Yo voy a cumplir mis doce y trabajé hace un año. Yo trabajé desde mis catorce años en la mina. Ahora sigo trabajando, tengo veintiuno años y sigo en la mina. Yo hago de todo. Ahora por el último estaba de Chasquiri, que consiste en palear, picotear, todo eso. Y yo agarrando sacos, llevando hasta la empresa. Cada mina o cada grupo está compuesto en una cooperativa y por lo tanto tendríamos que estar también en una cooperativa. En la mina trabajamos cinco chicos como mi edad. Al día me pagan sesenta bolivianos y a la semana saco como unos trescientos, doscientos y tantos. A mí me pagan en la mina al día unos treinta bolivianos. Y en la semana a veces saco doscientos, tantos. Lamentablemente mi trabajo no me gusta. Porque es muy esforzoso. Y en otro lugar, si trabajo en otro lugar sería bueno porque no es tan esforzado como la mina. A mí me gustaría ser un profesional, pero que sea profesional. Cualquier cosa. A mí a veces no voy a mi mina porque tengo un futbolín que estoy atendiendo. Y quisiera estudiar hasta que sea profesional. Me gustaría estudiar, ser profesor. Yo sí, voy a mi escuela. Sí, yo ahora estoy yendo al instituto. Ahí estoy estudiando, haciendo mis cursos. De mí quisiera que estenga todo bien y que con mi edad que no trabaje en la mina. De mi futuro quisiera que sea buena. No como de mi padre que ha muerto en la mina trabajando. Y por eso yo estoy estudiando, para que no me suceda lo mismo que mi papá. ¡Muy en mi丑! ¡Muy en mi...!